Hola a todos y todas, hoy les trae un nuevo cuento, este cuento se llama La Muerta del escritor Gui de Mappassant y bueno, este es un cuento de terror antes de comenzar el vídeo quiero agradecer a las personas que se están suscribiendo y comentan veo que cada vez son más, ya vamos a llegar a los mil suscriptores y veo que cada vez más hay más reacciones y más comentarios en mi canal así que le agradezco mucho y bueno, esperemos y lleguemos a los mil pronto y bueno, ahora si voy a narrar La Muerta hay que saber que Gui de Mappassant no es un escritor solo de terror ha escrito muchísimas cuentos y obras de todo tipo, es bastante versátil incluso sus más conocidas son por ejemplo Bola de Sego o El Joyar que también está en mi canal pero también tiene su lado de terror y es muy bueno también ello Gui de Mappassant es uno de los mejores cuentistas, es el padre de cuentos francés y está a la altura de los mejores cuentistas que ha habido así que a mí me gusta mucho y bueno, quería hacer este cuento que es de terror también porque estamos en el mes de terror bueno, este cuento va a ser narrado en primera persona y va a resultar mucho en las emociones yo creo que lo mejor de este cuento es eso, es las emociones porque va a estar contado en primera persona entonces vamos a ver la emoción con la que cuenta el personaje este va a narrar de que él tuvo una pareja, una novia y su pareja murió no sabe muy bien cómo, sólo que ella enfermó un día dice que vino un día mojada por la lluvia y cuando vino estaba toda fría y enferma, desechó la cama y enfermó muy fuerte vinieron doctores, enfermeros le dieron un par de medicinas pero no la pudo curar y hasta que ella terminó muriendo él, mientras narra la historia que hace el pasado se va a poner muy triste recordarla porque dice que el amor es algo muy fuerte y él perdió ese gran amor que tenía en su vida y no pudo con tanto dolor que tuvo que dejar la casa donde vivían los dos porque quiso tratar de dejar los malos recuerdos no los malos recuerdos, sino los recuerdos que tuvo con ella y que ahora ella no está le tenía mucha tristeza y nostalgia por eso decidió irse cuando se está yendo, ve un espejo y mira el espejo también con nostalgia pensando cuántas veces ella se vio en ese espejo y tratando de recordarla y su silueta en ese espejo y se sintió más triste por eso él decide dejar esa casa para tratar de olvidarla pero igual no puede olvidarla así que decide ir al cementerio donde ella está enterrada para echarse a dormir un día con ella encima de la tumba cuando va a ser el cementerio nos describe el cementerio como muy antiguo es un cementerio que no tiene mantenimiento que está todo sin flores, sin pasto está todo mal, mal en mal estado él empieza a buscar la tumba de ella pero no la encuentra y bueno cansado un rato se siente en una tumba y acá ya viene la parte terrorífica y fantasiosa porque vamos a recordar que los cuentos de terror fue una parte fantasiosa fuera de la realidad bueno en una de las tumbas que él ve no perdón en la misma tumba que él ve siente que alguien está empujando la tumba él se levanta asustado y ve que es un esqueleto que está empujando la tumba y ese esqueleto sale de su tumba y él obviamente se asusta y el esqueleto va donde está su epitafio que es donde uno escribe por ejemplo donde se suele escribir por ejemplo fue un esposo, fue un padre fue una buena madre, fue un buen hijo ese es el epitafio que está en la descripción de la tumba bueno esta persona, este esqueleto se levanta de su tumba con su mano ya esquelética borra el epitafio que está el epitafio que está y el epitafio que estaba ahí primero decía aquí yace Jax Olivant que murió a la edad de 51 años amó su familia, fue bueno y honrado y murió en la gracia de Dios entonces el muerto lee esto y lo cambia y empieza a escribir otra cosa y escribe aquí yace Jax Olivant que murió a la edad de 51 años mató a su padre a disgustos porque deseaba le dar su fortuna torturó a su esposa atormentó a sus hijos engañó a sus vecinos robó todo lo que pudo y murió en pecado mortal es decir el propio muerto cambia su epitafio que era todo bonito que ya se un buen padre un buen hijo que amó su familia fue bueno y honrado y lo cambia por la verdad que dio mucho disgusto a sus padres que desea la fortuna de ellas que torturaba a su esposa que atormentó a sus hijos que fue un buen vecino pues todo eso lo puso el propio muerto y alguna vez que pasa esto todos los muertos se levantan y empiezan a cambiar los epitafios y ponen lo que fueron en realidad porque en los epitafios nunca vas a encontrar nada malo siempre vas a encontrar fue bueno fue bueno en esto ya que ya sea alguien importante pero aquí todos los muertos por alguna razón extraña de fantasía empiezan a escribir lo que realmente fueron y se muestran que todos ellos fueron alguien malicioso deshonestos hipócritas embusteros como dice aquí que de pasar de que su epitafios dice buenos padres fieles esposos cambiaron a cosas malas a que en realidad fueron gente mala y bueno y que podemos ver con esto que en verdad es así porque somos muy hipócritas muchas veces a recordar a una persona que ya murió no es como que una persona que muere automáticamente se vuelve un santo se vuelve alguien bueno y uno olvida lo que realmente pudo haber sido esa persona porque hay muchas personas muy malas que luego en su epitafio dice cosas buenas como que cuando mueren solemos olvidar de lo que realmente fue y solo recordamos los buenos momentos ¿no? entonces por ahí va la crítica del escritor de la hipocresía que tenemos hacia los recuerdos de los muertos bueno entonces el protagonista que ve esto como los esqueletos cambian sus cosas de las tumbas dice tengo que encontrarla ella y empiezo a buscarla y no tanto porque quiere ver su esqueleto no porque obviamente le da miedo sino porque quiere ver que va a poner su epitafio porque su epitafio inicial era Amo fue amada y murió es el epitafio de ella entonces él lo busca la reconoce está con un velo blanco pero igual un velo negro pero igual la reconoce y ella también cambia su epitafio de Amo fue amada y murió habiendo salido un día de lluvia para engañar a su amante enfermó de pulmonía y murió es decir ella en realidad la verdad es que había muerto por la lluvia por la pulmonía pero la había causado ir a visitar a su amante es decir engañó al protagonista por eso queda diciendo parece que me encontraron a romper el día tendido sobre la tumba su conocimiento quiere decir que cuando él vio esto mi impresión se desmayó y ya lo encontraron ahí y bueno así así acaba el cuento si lo vemos un plano realista pudo que él se haya imaginado todo eso y que pensó que realmente había pasado que él tuvo esta imaginación ¿no? pero al ser un cuento fantasioso vemos que realmente sí pudo haberse levantado a los muertos y cambiaron sus epitafios y como dije una vez más esto es porque es un poco la hipocresía de uno recordar siempre y poner cosas buenas de todos los muertos cuando no todos los muertos han sido personas buenas pruebas ¿no? de gente que ha sido este que han hecho cosas malas y en este cuento los propios muertos empiezan a escribir las infidelidades los malos tratos a sus parientes a sus familiares bueno así acaba este cuento espero les haya gustado si tengan comentarios me lo pueden dejar abajo compartan el video suscríbanse y nos vemos